Con su venia señor presidente, compañeros diputados, reformar la constitución no es tarea simple, deviene del análisis serio, objetivo y profundo de su estructura y sistematización para entender si es o no necesaria su modificación. En las últimas semanas nos hemos visto inmersos en intensos debates al seno de la comisión buscando siempre lo mejor para México. Legisladores, recibimos cuatro iniciativas del Ejecutivo Federal en el marco de las reformas estructurales aprobadas en este sexenio y de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo y de su eje rector México en Paz y de diversos foros realizados en el CIDE y de su informe de resultados de los foros de justicia cotidiana. Cuatro iniciativas que están debidamente analizadas en el dictamen que estamos votando y que permitirán al Congreso legislar en estas materias. La primera se refiere a los mecanismos alternativos de solución de controversias. Con esta reforma se busca cambiar el paradigma de la justicia dictada por órganos judiciales y propiciar una participación más activa de la ciudadanía en las formas de relacionarse entre sí, en las que se privilegie la responsabilidad personal y el respeto al otro y a la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo. La segunda es la reforma para legislar la materia de mejora regulatoria, la que permitirá generar, entre otros, un mejor ambiente económico que propicie la competitividad nacional, la plena satisfacción a los principios de transparencia, la participación ciudadana, la responsabilidad pública, la rendición de cuentas y eficiencia en la acción gubernamental. La tercera iniciativa es la relativa a la justicia cívica e itinerante, la cual juega un papel importantísimo en la prevención de conflictos, pues establece las reglas mínimas de comportamiento y de convivencia armónica. El concepto de justicia ha estado asociado a la necesidad de contar con espacios físicos que permitan a los jueces atender y resolver los conflictos que se le presentan. Durante mucho tiempo esta idea se ha encontrado con el inconveniente de la insuficiencia presupuestal y de la lejanía en la que se encuentran muchas comunidades de los centros donde se administra y donde se imparte la misma. Es tiempo de terminar esta problemática y de acercar la justicia a las personas. Y como cuarta reforma tenemos la materia en registros civiles, no podemos dejar de considerar que el principal mecanismo a través del cual el Estado garantiza el derecho de identidad es la inscripción del registro de los recién nacidos en el registro civil. De ahí la relevancia y necesidad de contar con el acta de nacimiento que lo acredite. El objetivo de esta reforma es proteger eficiente y certeramente el derecho a la identidad y el derecho a la personalidad. Si bien es cierto se trata de cuatro iniciativas con objetivos diferentes, no es menos cierto que se trata de una misma forma de entender al federalismo. Las reformas que presenta el Ejecutivo por su relevancia y necesidad social constituyen una excepción a la autonomía legislativa de los Estados, ya que su importancia demanda cambios constitucionales, los cuales tienen la siguiente finalidad. El fortalecimiento del Estado de Derecho, la homologación del sistema de justicia en todo el país, la agilización de los procesos judiciales y administrativos, la transparencia y legalidad de los involucrados en el debido proceso, el establecimiento de criterios homólogos a lo largo y ancho del territorio nacional y sobre todo que ofrecerá oportunidad y eficacia de las normas al ciudadano. Considero que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos como norma suprema de nuestro sistema jurídico debe ser respetada y no ser modificada a la ligera, pero también creo firmemente que la norma fundamental debe ajustarse a la nueva realidad social, política y económica del país y en este caso resulta procedente su modernización como una excepción a la autonomía legislativa de los Estados. Hoy nos encontramos ante la necesidad de hacer una valoración integral de la norma y por ello votaremos a favor de que el Congreso goce de estas nuevas facultades en consideración al fin máximo de la sociedad, que es el bien común y a la realidad social. Es cuanto, señor Presidente. Gracias, diputada Corona Valdés.